Todo repetitivo, todos los años, todos los años hace falta la información. Hay nuevas pacientes, cada día más jóvenes. Cada vez entre nosotras las hispanas encontramos la enfermedad en una etapa más avanzada. Quizás un poco por, quizás la preocupación de no tener dinero para ir a hacerse una revisión médica o de pagar un seguro médico o porque a lo mejor el tabú de no me quiero revisar, no me quiero tocar los senos, no quiero estar en contacto con mi cuerpo para, quizás también hay mucha gente que piensa que si no lo sé, pues no me afecta. Y al fin y al cabo así terminamos de una manera peor porque al fin y al cabo lo que perdemos es la vida, que es lo más importante que tenemos. Así que, as you know, this is a bilingual conversation, so if some of you need some explanation in English, we are more than happy to try to answer your questions in English. But since we are going to start in Spanish, esperamos que todos entiendan. Espero que no haya dicho ningún dicho.